¡Suscríbete al canal! Lo que necesitaba al principio no es lo que necesita ahora Martino, es otra cosa. Va a sacar el córner Gaby, la pelota hacia el punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid que empata el partido. Remate de cabeza impecable, incontestable que entra a la izquierda de la portería de Pinto para igualar, para poner patas arriba del Camp Nou para volver a llevarse la liga con toda la segunda mitad por delante. Gol de cabeza a la salida de un córner del Atlético de Madrid. Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Los goles importantes en el Atlético los marcan los centrales, ¿no? Como la temporada pasada en la final de Copa Miranda. Ahí está el centro de Gaby, es excelente, preciso, pero hay un error ahí terrible porque remate entre muchos rivales. Godin está rodeado de varios jugadores, no está solo en ningún caso y nadie salta con Godin. Ahí lo vemos. Es Alves el que está más en la marca, pero realmente el único que salta por el... ...a calentar a Son por si no puede seguir Busquets. Inmediatamente, al igual que el Cholo Simeone que también ha mandado a calentar a Mario Suárez. Pues vamos a ver porque sigue tendido en el suelo Sergio Busquets. Marcó a Alexis en la primera, lo ha hecho en la segunda Godin. Empate a uno, seguiría el Barcelona sin poder ganarle al Atlético de Madrid. De hecho, hoy lo... Y se le adelantó la pelota, Astor y la va recibiendo Cataldo. La rabona de Cataldo que va al arco del... ¡Bol! ¡Golazo de Cataldo con Rabona y todo! ¡Cataldo, Rabona y Oreja! ¡Bravo Rabona y Oreja de Cataldo! ¡Qué golazo! ¡Un golazo de la Universidad de Concepción que clasifica! ¡Un arrabón espectacular de Cataldo! ¡El arquero Herrera vencido! ¡Y ganó la Universidad de Concepción! ¡Con gol de oro! ¡Y con un golazo de Cataldo! Checoslovaquia marca los cuatro primeros. Alemania lleva tres. El cuarto lanzamiento es para Eulijones. Bueno, pues 6-5 y Eulijones la tira por encima del portero, como vais a ver ahora. Si Checoslovaquia marcaba el siguiente penalti, serían campeones. Era la hora de Antonin Panenka. Nadie sabía que un checo estaba empeñado en revolucionar la forma de tirar los penaltis. En primer momento, a ese segundo fue uno en sepul passado. ¡In cambio! ¡No cometió! No, 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 no. No, 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 no. Gracias Dios por esta zurda distinta, prodigiosa, el atrevimiento del crack, del capitán, del referente, tiempo y espacio, al ángulo del segundo palo, nada que hacer para Domínguez, es un hervidero, el general José Antonio Enzoategui con el sello del crack, del capitán. ¡Suscríbete!